Creo que sin caer en el amarillismo ni en la exageración, que casi siempre son más que opinión legítima ataques disimulados al adversario, podemos afirmar con seguridad que el problema de la violencia criminal y los asesinatos en todo el país son un gravísimo problema de seguridad pública que en vez de mejorar está aumentando con mayor rapidez cada día y los delincuentes se vuelven más audaces, crueles y desafiantes, alentados por la impunidad garantizada de que disfaz. Pero mi comentario de hoy quiero centrarlo en otro problema generado por la violencia incontrolada, tanto o más impactante y doloroso que los asesinatos, despojos y secuestros ya mencionados. Me refiero al desplazamiento de miles de personas, de hombres, mujeres y niños, de familias completas que tienen que abandonar sus hogares, sus pueblos y sus pertenencias para poder escapar de las amenazas y peligros del crimen organizado, que busca quedarse con sus bienes, impedir que los denuncien o para obligarlos a incorporarse a sus filas o simplemente servir a sus intereses. Este problema, que hasta hace poco permanecía casi oculto, quizás porque afectaba a poca gente todavía, se ha venido abriendo paso en los medios con mayor frecuencia y vigor cada día, lo cual es una prueba de su crecimiento acelerado hasta alcanzar la dimensión de un desastre humanitario. Al día de hoy, no existen mediciones oficiales del tamaño de la tragedia, pero sí hay cifras creíbles difundidas por los medios. El periódico digital, sin embargo, encabezó así una nota del 11 de marzo. El desplazamiento forzado creció 360% en México en un año. Vinculan 67 casos al narco. En el texto de la columna firmada por Nora Nancy y Gaspar Reséndiz, dice, La problemática del desplazamiento forzado interno en México ha empeorado debido a la crisis de violencia por la que atraviesa el país. En solo un año, el número de personas que tuvieron que dejar su lugar de residencia incrementó aproximadamente 360%, ya que pasó de 9.741 en 2020 a 44.905 en 2021, según cifras preliminares de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pascual Hernández Mergold, en El Economista del 24 de mayo, escribe, Un desplazado es una persona que se ha visto obligado a abandonar su hogar, sus tierras o su actividad económica, viéndose en la necesidad de moverse a otro sitio dentro del mismo territorio nacional, amenazada por la violencia principalmente, por la pobreza extrema o por fenómenos naturales. Reglones abajo dice, Durante 2019, las personas desplazadas por la violencia fueron poco más de 7.000, durante 2020 casi 10.000, y para 2021 el número fue cercano a los 30.000. Es decir, se cuadruplicó el número de desplazados respecto del 2019 y se triplicó en comparación con el 2020. Por último, sin embargo, del 16 de junio, citando al diario El Sur de Guerrero, informa, de los 44.000 desplazados en México en 2021, casi 50% fueron de Guerrero. Y más abajo añade, en 2021, Guerrero ocupó el primer lugar nacional en desplazamientos forzados por la violencia en el país, de acuerdo con el informe de la novena edición del Índice de Paz México, IPM, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, IEP, con sede en Sydney, Australia. Según los datos del Organismo Internacional, que tiene oficinas también en Nueva York y La Haya, que identifica, mide y explora los factores que impulsan la violencia, de los 44.905 desplazados que hubo en el país el año pasado, 21.800 ocurridos en Guerrero. Las entidades que siguen son Chiapas con 14.900 y Michoacán con 12.900. En resumen, pues, podemos dar por hecho que en el país hay en números redondos 45.000 personas obligadas a abandonar su vida normal para lanzarse a la aventura de buscar rehacer esa misma vida en otro lugar, donde seguramente ya nada volverá a ser igual. Pero estas cifras solo nos informan del aspecto cuantitativo, pero no del lado humano de la tragedia. Veamos rápidamente algunas notas que nos muestran de cerca el sufrimiento de quienes lo han perdido todo o casi todo, sin que nada ni nadie se ocupe de prestarles ayuda o de hacerles justicia. La página web de UNICEF, organismo de la ONU dedicado a los problemas de la niñez y la juventud del mundo, dijo el 26 de mayo, niñas, niños y adolescentes llegados a Baja California tras verse desplazados forzosamente de otras zonas de México, enfrentan serias dificultades de acceso a los servicios de protección, educación y salud, lo que los hace altamente vulnerables. Señala un nuevo informe elaborado por el Colegio de la Frontera Norte con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Luego, se cita textualmente del informe mencionado, es mucho daño el que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados, forzados internos en la frontera norte de México, revela que el desplazamiento forzado de la niñez y la adolescencia en el país se caracteriza por la ausencia de atención especializada y respuesta integral a sus necesidades. En otras palabras, digo yo, obligados por el crimen a abandonar sus hogares y abandonados a su suerte por el gobierno de la República. Adelina Dayevi-Pazos, en el Sol de Tijuana, 17 de junio, informa, albergues de Baja California alojan a más migrantes mexicanos que extranjeros. Y sigue, en Baja California, más de 3 mil mexicanos desplazados habitan los distintos albergues de la entidad, superando a la población migrante de países como Honduras, El Salvador y Haití, informó Adriana Minerva Espinosa Nolasco, subsecretaria de Asuntos Migrantes de Baja California. O sea, digo yo, mexicanos mal alojados, casi mendigos trashumantes en su propia patria, mientras el presidente López Obrador hace alarde de altruismo donando millones de dólares a los migrantes de América Central. Lorenzo Gutiérrez de El Sol de Parral, citado por El Sol de México, cabeceó, todos se fueron, huyen de la Sierra Tarahumara por violencia del narco. Luego informa en el texto, Santo Domingo es una comunidad donde la mayoría de sus pobladores huyeron de los enfrentamientos de grupos criminales que se disputan esa zona entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. El Triángulo Dorado de la Droga durante décadas, visitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas unas semanas en un evento en Atascaderos, Guadalupe y Calvo, por el arranque del Plan Nacional de Sembrando Vida. Todos se fueron, solo quedamos ellas y yo, narra una habitante de Santo Domingo, señalando a dos mujeres jóvenes y tres niñas. Aquí había 40 familias que se fueron hace unos días, dejaron casa, tierras, los invernaderos de Sembrando Vida, animales y camionetas. Es decir, añado yo, se fueron solo con lo que llevaban puesto, como se dice coloquialmente. ¿A dónde irán esos mexicanos que quedaron en la indigencia de la noche a la mañana? ¿Quién puede dar razón de ellos? Un último testimonio. Juana Pérez, seudónimo por razón de seguridad. Hasta hace unos meses era vecina de San Juan, Nuevo Michoacán. Un grupo de la delincuencia organizada la despojó de su finca y huerta con 20 hectáreas de aguacate. denunció a las autoridades y como represalia mataron a su esposo, a su hermano y a su hijo y luego la corrieron del pueblo. Hoy está en la frontera norte del país buscando asilo en Estados Unidos hasta donde le han llegado recados de los delincuentes que le exigen les entreguen los documentos de las propiedades que le arrebataron. Las autoridades tienen la denuncia que dice que el jefe de la plaza y varios sicarios viven en su casa y nadie ha ido por ellos. Juan Pérez, también seudónimo, es un terrateniente de los cuches de Palcatepec, Michoacán, que hasta hace unos meses tenía alrededor de mil cabezas de ganado y más de 100 hectáreas de siembra con diversos cultivos. Hoy vive como indigente en las inmediaciones de uno de los albergues de Tijuana, Baja California, con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo por cuestiones humanitarias. Diego Vadillo, el economista, 27 de febrero. Y en medio de esto, la increíble flema del presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México hay muy pocas regiones en donde hay desplazados por la violencia y el crimen. Y donde sí existen, se está buscando apoyar a la gente. Milenio 2 de marzo de 2022. No soy yo quien lo afirma. Organismos especializados en este tipo de mediciones aseguran que el presidente dice un promedio de 80 mentiras cada día. Y es muy probable que esta ayuda que promete sea una de tales mentiras. Las víctimas del crimen organizado, como todos los necesitados y desvalidos de este país, tienen que convencerse de que la Cuarta Transformación sólo los está usando para hacer demagogia y propaganda electorera para ganar elecciones, pero que no está dispuesta a resolver los verdaderos problemas de las clases populares y trabajadoras.